El evento Rompan fila porque arrancan en nivelada Indy Revalochona Brinca en la punta por un cuerpo Croncen Se va desplazando en la parte de afuera Y Lira el Loverboy Va abriendo camino Brabante se acerca Matra va quedando azul Indy Eagle porque tu voz quedó cortando la huella Restan ya a 700 metros de camino La punta la va doblegando Pegadito a la valla el ejemplar Lira el Loverboy Se va el comando por 3 y medio En el segundo Croncen La parte interior viene avanzando azul Afuera corre el ejemplar Brabante Van girando la última curva Y Lira el Loverboy Que mantiene el comando en la recta Que está dividendo El púlpilo de Tuache Mantiene el comando por 3 y medio Lira el Loverboy Segundo corre azul Afuera está avanzando Croncen con Brabante Adentro corre Indy Eagle En los últimos 150 Lira el Loverboy Con el aprendido de 2 estrellas José Pino Mantiene 2, 3, 4, 5 en la punta Segundo azul Adentro está avanzando Indy Eagle contra Brabante Gana Lira el Loverboy Segundo azul El tercer puesto Es para Brabante afuera Adentro Indy Eagle Matra va culminando Croncen Turbo X Cerrando el portonda Indy Revoluccio en el último lugar Día de la Lira el 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 L